Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the road En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo Me dejó un estercer con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi haciendo un exceso Me tiró dos pesos Uno por mejilla Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copa A la cenicienta de saldo y esquina Y por esa venta del finolaína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Que va en romería Con una cofradía del santo reproche Tanto la quería Tanto la quería Aunque tardé la aprender a olvidar Decir nueve días Y quinientas noches Pasó hace años Pienso en ello cada noche Aún no entiendo Ustedes no pueden imaginar lo que dijo Dijo Si pueden imaginar, ¿eh? Maldito Facebook Dijo Hola y adiós Y el portazo sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cumpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre estuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los papados viejos Destrozo el cristal de mi gafa de lejos Sacó del empejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones Del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino Del torre Lodones Qué pena tan grande Ay, qué pena, qué pena No negaría el santo sacramento en el mismo momento Que usted me lo mate Y eso que yo Para no agobiar con Floreza María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Ay, tanto la quería Aunque tardera aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días